ECHO 6 La instalación subterránea de Ambrera debería de estar cerca Buscad una entrada en las cloacas ¡Alto y claro! ¿Qué es ese ruido? Ese ruido viene hacia nosotros Ahí se está moviendo algo Parárselos ¡Hay criaturas sobre nosotros! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es ese ruido? Ese ruido viene hacia nosotros. Ahí se está moviendo algo. ¡Parásitos! ¡Gracias! ¡Trae criaturas sobre nosotros! ¡Gracias! 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 ¿Qué tenemos aquí? Bienvenido a Ambrella. Somos conocidos mundialmente como líderes en producción de párpados y productos para el hogar, pero también somos pioneros en la investigación biológica y genética. Como investigador especializado de Ambrella, trabajará intensamente con nuestro virus T. Este innovador virus puede emplearse para crear armas biorgánicas que se ajusten a las necesidades de nuestros clientes. El NA-121, Colt-103 y el nuevo T-02 Nemesis son nuestros productos más avanzados. Aquí tienen, Mando, un plano de las instalaciones. De acuerdo, Ecosix. Plano recibido. Entonces el virus T comenzó esta epidemia y el virus G podría empeorarla más. Afirmativo. Queremos la muestra del virus G. Inspeccionate el laboratorio de programación de Boku. Es nuestra única pista. Enseñada la muestra. Pero no lo sacó la muestra. Queremos la muestra. Enseñada la muestra de alto. La muestra es el prójón. A Raúl. Enseñada el motociclet. Tienes al seeksillado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lá credimos! ¿Te importaría? ¡Gracias! Es la pequeña Sherry Parece indicar que tiene el virus G Lástima que no nos enterásemos antes de esto Debéis encontrar a Sherry Pero antes, detened la secuencia del programa antes de que termine El Tyrant no debe ir tras ella Buen trabajo, Equusix La instalación tiene un sistema de autodestrucción Solo con él nos aseguraremos de acabar con el monstruo La orden debe introducirse desde tres terminales para que sea válida Encontralos del más cercanos a vuestra posición y activarlos Y luego salid antes de que todo salte por los aires Lutante de disparar Hasta quieto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ecosix! ¡Andrella está movilizando refuerzos! ¡Se dirigen a vuestra posición! ¡Están muy atentos! ¿Está mal? ¡No! 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 ¡Ecosix! ¡Andrella está movilizando refuerzos! ¡Se dirigen a vuestra posición! ¡Están muy atentos! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ECO-SIG Abrela está movilizando refuerzos Se dirigen a vuestra posición Están muy atentos ECO-SIG 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 ECO-SIG